Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Vivi Gaitán dedica emotivo mensaje de cumpleaños a la menor de sus hijas. Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo se mostraron orgullosos de su hija Alejandra. La familia Capetillo Gaitán están de manteles largos, pues su hija Alejandra ya cumplió 19 años, y su mamá Vivi Gaitán publicó un mensaje muy tierno sobre uno de sus tesoros, a quien le deseó todo lo mejor ahora que cumplió un año más de vida. No cabe duda que la belleza se hereda y para muestra un botón, ya que la hija menor de los Capetillo Gaitán, sacó la belleza de su madre y padre, pues Alejandra es una guapa jovencita, que ahora está celebrando 19 primaveras. Por dicho motivo su madre la felicitó a través de redes sociales. El mensaje que escribió Vivi muestra el gran amor y lo orgullosa que se siente al tener a una hija como ella. Pues la dedicatoria dice lo siguiente. Alejandra Capetillo, hoy hace 19 años llegaste a nuestras vidas a iluminarla, a llenarnos de amor y a contagiarnos con tu alegría. Te amo bebita hermosa, desde que naciste nos has hecho sentir muy orgullosos de ti, que Dios te bendiga por siempre. Además no se dejaron esperar comentarios sobre lo hermosa que se ha puesto la jovencita, e inclusive felicitando a Vivi por su guapa hija. Suscríbete para más videos.